Mañana estoy curioso. Si mañana Pogacar ataca y intenta descolgar a Jonas Wingegaard, yo voy a empezar a tener dudas de si Pogacar puede ganar el Tour. Para mí, mañana es estúpido intentar sacar tiempo. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Movida, hablando de la etapa 10 del Tour de Francia, etapa que estaba previsto que no iba a ser una etapa difícil. Así fue, de eso hablaremos con Víctor Hugo Peña. Víctor, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, Víctor, no sé cómo se dice, feliz cumpleaños. No, tu cumpleaños es mañana, pero feliz aniversario del 9 de julio, que hace no sé cuántos años, hace 21 años, 21 años, te vististe de amarillo en el Tour de Francia en el 2001. Así es, Johan, hola, buena noche a ti y a todos nuestros amigos de La Movida. Sí, son 21 años que creo que cada año que pasa se recuerda con más aprecio, porque empieza uno a darle mucho valor cada vez a esas cosas. Y pues es un día muy bonito, pues obviamente para mí, la familia y sobre todo en Colombia lo recuerdan mucho. Y la verdad que pues fue también especial porque me vestí de amarillo al día siguiente de cumpleaños, entonces como una fiesta doble y sigue siendo una fiesta doble, al punto que mucha gente como que confunde los días y me llama hoy a felicitarme de cumpleaños. No saben si era hoy, si era mañana, pero para mí son tres días de muchas y muchos recuerdos. Y hoy, mira, recibí una información de Jean-François, el hombre, el traductor oficial del Tour, y me envió esta, una información de unos, yo soy el último corredor que fue líder del Tour en su fecha de cumpleaños. Y después de mí no ha habido otro, antes de mí estaba Miguel Indurain y Alex Zule y Ronan Pensek y Federico Bahamontes y Gino Bartali. Y bueno, ¿cómo se llama? ¿De Fray? ¿De Fray? ¿El corredor belga? De Fray, Odile de Fray, sí, sí. Pero eso ya hace mucho, eso ya hace mucho. Pero sí, fíjate que curioso, que bueno, que ya hace 21 años que nadie se viste de amarillo en su día de cumpleaños. Pero bueno, me imagino que Víctor, que bueno, en la prensa colombiana te lo recuerdan, ¿no? Cada año y sobre todo estando en el Tour, pues es una experiencia aún más amplificada para ti, ¿no? Creo, bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de que, bueno, que fue para el equipo también fue un día muy especial. Me acuerdo, yo me acuerdo que siempre que te llamó el presidente de Colombia. Sí, 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 me llamó Álvaro Uribe Vélez y recuerdo mucho que tú en esos años del Tour no nos dejabas tener el ordenador, el computador, para evitar distracciones y para estar descansando. Y recuerdo también que creo, yo creo, si mal no recuerdo, fuimos los primeros, fuimos el primer equipo que tuvo jefe de prensa. Entonces, todo iba filtrado a través de Jogi. Jogi, sí, Jogi Müller, sí. Y claro, yo no me enteraba, yo no me enteraba de lo que estaba pasando en Colombia. O sea, yo, pasan los años y muchas veces me llegan otras cosas y cosas que pasaron. Yo no me enteraba, yo solo hablé con mi familia, dos, tres entrevistas con los diarios importantes, las televisiones importantes, el presidente y punto ya, a la carrera. O sea, en lo que estábamos. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, Víctor, hoy etapa llana después de un día de descanso. Yo creo que bien merecido y bien deseado por la gran mayoría del peletón del Tour. Y bueno, como he estado viendo un poquito, Víctor, lo que han hecho algunos, la gran mayoría de corredores, como publican en Strava, bueno, hay muchos que no publican, pero bueno, por regla general, la gran mayoría hicieron 30, 40, 50 kilómetros como mucho, el típico, lo que se llama el coffee ride. Salir tranquilamente del hotel, parar en una cafetería, tomar un café y vuelta para el hotel. Yo creo que la gran mayoría ha hecho eso. Algunos, algunos no habrán hecho nada, que también es otra estrategia de que algunos hagan descanso total, sobre todo cuando el día después es una etapa tan llana como hoy. Pero he encontrado un corredor, Víctor, que tiene que estar, bueno, formado a la antigua. Y un corredor que a lo mejor, pues, su cuerpo por experiencia no responde bien a un día de descanso. Y mira, aquí está el pantallazo de su Strava. Chris Harper, del equipo Jaico Alula, ha hecho 136 kilómetros el día de descanso. Más de cuatro horas de bici. Imagínate, Víctor. Eso, mira, me hizo recordar, tal vez, no se parece mucho, pero recuerdo una vez una París-Niza que se canceló por nieve, porque estaba, no se podía correr. Llegamos al hotel y tú ordenaste que hiciéramos simulador. Y Vyacheslav y Kimov dijo, no, yo estoy harto de hacer simulador. Y se fue a hacer tres horas en la nieve. Que ese era un hombre de esos hechos de otro estilo. Él dijo que haya hecho simulador. Sí, sí, sí. En el caso de Chris Harper, yo creo que habrá tenido alguna mala experiencia el hombre en el pasado. Y dice, ya no me va a volver a pasar. Claro. Bueno, son muchos kilómetros las formas, ¿eh? Porque para hacer eso, algo tiene que haber pasado. Porque si no, no es normal hacer 136 kilómetros. Sí, bueno, yo creo, Johan, que ahí podemos un poco explicarle a nuestros amigos de la movida que muchas veces en esos días de descanso te levantas y sientes las piernas como unos toneles y la cara y el cuerpo y como que sientes alivio pedaleando, ¿no? Y me da por pensar que estaría el pobre hombre así, que no se aguantaba el cuerpo del dolor y lo que sea, que prefirió irse a montar en bicicleta, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque no creo que se habrá perdido. También puede ser. También puede ser que se ha perdido. Habría que preguntar ya más tu mañana. Sí, 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 sí. Bueno, Víctor, la etapa de hoy no tiene ninguna sorpresa, ¿no? Que era una etapa llana, prevista ya la sprint. Y vimos realmente desde salida que el pelotón iba tranquilo, iban de dos en dos. Hubo un pequeño intento de tres belgas que se escaparon. Yo casi tendría que pensar que ha sido como para hacer una broma y de repente se encontraron con un minuto de adelanto y luego al final dicen, ¿qué hacemos aquí? Nos dejamos otra vez caer al pelotón, ¿no? Pero bueno, nada. Es una de las primeras veces, Víctor, que he visto mucha tranquilidad en el pelotón, mucha gente hablando, bromeando. Mucho tiempo tenía esto. Sí, de vez en cuando hemos visto un poco de nervios con algún giro de dirección, ¿sabes? Porque sí que soplaba el viento del lateral, pero no lo suficiente, ¿no? No pasó nada. Y bueno, todo parecía que ya desde muy pronto que iba a ser al sprint. Pero bueno, Víctor, para que la gente entiende, ¿no? Una etapa fácil. Ciento ochenta y tantos kilómetros sin ninguna dificultad a nivel de subidas y aparentemente todo el mundo súper tranquilo, súper relajado, bromeando. Luego ves, Víctor, el fichero de, por ejemplo, Remco Evenepool. Han llegado 43 de media. Es que para que la gente tiene una idea de que la velocidad tranquilo del Tour es 42, 43, 44 de media. Porque hemos visto claramente muchos ciclistas atrás en el pelotón sin dar pedales. Y van como haciendo estiramiento. Sí. Sí, sí. Claro. Sí. Y bueno, pues he visto que ha sido una etapa bastante fácil a nivel de gasto energético. Y bueno, pues lo lógico. Se llega al sprint. Y bueno, finalmente, finalmente, yo creo que en este equipo, Alpesin de Koenig, en el manager, los ciclistas y sobre todo Jasper Philipsen, qué alivio tiene que haber sido de poder haber ganado esta etapa. Y esta vez sí que vimos un equipo súper organizado, súper dominador en el acerco del sprint. Y un lanzamiento de tres corredores, bueno, dos y Philipsen, que bueno, que fue como en los libros, ¿no? Súper rápido, en fila. En fila. Y luego cuando tienes el lujo de tener a un Matthew van der Poel como tu último lanzador, pues Philipsen tenía la obligación de ganar hoy, porque era todo lo ideal. Y yo creo que finalmente hizo lo que tenía que haber hecho. Con confianza lanzó el sur sprint cuando él vio su distancia y no hubo nadie que podía ni llegar al lado, ¿no? Es un poco lo que también habrás visto vosotros, ¿no? Sí, Johan. Y también sumarle a lo que tú dijiste ahora, pues sí, una etapa que no tuvo complicación, pero verle a los ciclistas la cara de, ¿cómo diríamos? De hartos del día, tranquilo, pero tener que pedalear y les dolería las nalgas y las piernas. Y hablé, por ejemplo, con Peyo Bilbao y decía, decía qué etapa esta de estrés todo el tiempo, atento al viento, atento al viento, ahí metiendo el manillar, haciendo enemigos, y no pasa nada. Entonces, como que eso, pues al final también mentalmente gasta, ¿no? Y algunos directores y mecánicos así que vi que es como, o sea, como que daban gracias de haber terminado una etapa tan larga ahí, o sea, a 45, 50 por hora detrás de los ciclistas, eso se hace eterno. Sí. Es un cansancio de otra manera, ¿no? Es otro tipo de cansancio ahí que no puedes decir, esta etapa no la hago, me voy adelante. No, hay que hacerla, y hay que comer y tomar agua y, bueno, mira, fue tanto, me llamó tanto la atención que terminó la etapa, todos los ciclistas al autobús, estaban todavía llegando ciclistas y el autobús del Bora ya se estaba yendo, ya estaba harto de estar ahí, y con la gente y todo, y ellos estaban yendo en medio la gente, y luego nos dimos cuenta que era que el hotel estaba como a, no sé, cinco kilómetros, pero ellos ya no querían estar más en ese parking con el calor y, bueno, en fin, y luego, pues bueno, ese sprint que sí, finalmente hubo un sprint ya más trabajado, y pues ver a Phillips en ese grito, el grito como de, como si hubiese ganado la primera vez, ¿no? Sí. La satisfacción de ganar, de la espera, no sé cuánto tiempo habrían preparado y, bueno, y finalmente ganar y ganar bien. No, no, también, por ejemplo, lo vi en la expresión del manager, de Christoph Rothhoff, que para la gente que habéis visto la serie en Netflix ya dos temporadas, pues, y le conozco personalmente un poquito, es un hombre que muy difícilmente expresa su emoción cuando es feliz o cuando está contento, pues, habla como que, ok, es normal, hemos ganado. Y estaba sonriendo de una manera que nunca le he visto sonreír, porque no sonríe fácil este hombre. Si la has visto ya varias veces y a lo mejor la has intentado entrevistar, es un hombre que no se inmuta, que hace su trabajo, todo es sistemático y, ok, vale, bueno, hemos ganado. Bien, estamos contentos, pero, ay, mañana otra vez, ¿no? Y hoy sí que, vamos, es un alivio para este equipo y puede ser un punto de inflexión, eh, Víctor, en este equipo. Lo único que, claro, cada vez quedan menos etapas, posibilidades para el sprint, ¿no? Sí, sí, está bueno. Y tal vez, por ejemplo, la he pasado mañana, que se empieza así como un poco ahí montañitas y hacia abajo y termina llana, pero el problema es ahora quién controla, ¿no? Porque me imagino que la carrera quedará loca y todo el mundo querrá irse en una escapada y eso será la complicación. El problema, Víctor, a partir de ahora es que las etapas que se podrían llegar al sprint, si, por ejemplo, no le mira, pues si hay cuatro, pues garantizado dos de ellos va a llegar la escapada. Que en teoría podrían ser cuatro, ¿no? Pero ya no quedan fuerzas de los equipos que tienen sprinters para controlarlo todo y hay tanto interés cada vez más de gente que no ha ganado nada todavía y que se ve que se les acaban las oportunidades que van para adelante, van para adelante y así es un poco la dinámica de las etapas, ¿no? Pero bueno, mira, Philips en Ghana, como dices, Víctor, parecía que era la primera vez que ganaba una etapa en el Tour. Creo que ya van siete, son siete, creo que siete victorias. Sí, creo que siete, sí, escuché siete ahí cuando... Sí, y Víctor, otra vez, Víctor Guirmay segundo, que bueno, antes de hoy tenía casi 100 puntos de ventaja, hoy sí que Philipsen, porque Philipsen también le ha ganado en el sprint de entremedio, ya era una pequeña indicación porque hasta ahora Philipsen no había ganado ningún sprint de entremedio todavía. Claro, claro. Y cada vez le batieron, pero bien, 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 bien. Y hoy sí que ganó el sprint de entremedio y el final, así que le corta un poco de diferencia. Yo personalmente, Víctor, pienso que va a ser muy difícil que Guirmay... Si no pasa nada fuera de lo deportivo, va a ser muy difícil que Guirmay no gane el mayor verde. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues mira, hoy casualmente hablé con su director, Lorenzo La Paz, y se lo pregunté. Le dije, bueno, es un objetivo principal la camiseta verde, que claramente sí, pero que sabían que había que trabajarlo día a día, que él estaba muy bien, que estaba sprintando muy bien, que hoy era un sprint, un poco que no era la condición de él, así totalmente llano, que se había perdido un poco ahí de sus compañeros en esa última chicana, pero que ese era el objetivo y que él como corredor había dicho también que si su condición se lo permitía iba a ir por ella, sí. Claro, claro. Claro, es que con la diferencia que hay, y sobre todo, Víctor, no nos olvidemos que cuando descalificaron a Philipsen, ahí es la gran pérdida de puntos, ¿no? Este segundo puesto... ¿Cuántos puntos perdió ahí Philipsen? No lo sé, pero creo que alrededor de 50 puntos perdió ahí. Entonces estaría a 20 puntos, tal vez más o menos. Sí, sí. Esto, el problema, Víctor, que tiene Philipsen es que aunque ganara los sprints, es que Guirmay está ahí, segundo, tercero. Y la lucha para el mayor verde es entre estos dos, porque el tercero y el cuarto ya no son candidatos reales si estos dos están disputando al 100%. Entonces, claro, el problema que Philipsen tiene, que es que Guirmay, si no gana, hace puestos. Entonces, aunque pierda puntos, va a perder cada vez muy pocos. Y el otro tema es que, por ejemplo, en esas etapas difíciles que Philipsen es un corredor que muchas veces se mete en escapadas, que pasa la media, bueno, la montaña pequeña, pero Guirmay también. También, también. Es uno que se le va a sentar detrás en la rueda a Philipsen. Sí, sí, sí. Y ese va a ser más subjetivo, seguramente, claro. Sí, sí, mira, por ejemplo, más lejos, ayer, Víctor, antes de ayer, en la etapa de Gravel, Philipsen no estaba y Guirmay sí. Y además, Guirmay le gana a Van Der Poel en el sprint. De acuerdo, sí, sí. Si Víñam Guirmay, después de ganar dos etapas, Víctor, y consigue el mayor verde, Eritrea, yo creo que van a cambiar la bandera. Toda verde. Toda verde, sí. No, es verdad. Y se le nota a él como la alegría, ¿no? Cuando uno lo vea, va a firmar el control de firmas y eso. Es una risa todo el tiempo. Y es un coro que se le ve que está disfrutando. Víctor, tú lo sabes, has corrido el tour muchas veces. A partir de ahora, ves realmente, bueno, todo el pelotón está cansado y hay una gran diferencia entre el casancio físico y el casancio mental y la actitud, ¿no? Tienes gente que está en la lucha para defender algo o para ganar algo. Esta actitud es que es contagioso. Es contagioso para los compañeros, pero es contagioso para el físico de uno también. Porque un corredor como Guirmay, me imagino que sonriente, esta energía de felicidad tiene repercusión en el físico del atleta. Sí. Y ya sabes, es que la segunda parte de una gran vuelta se sufre físicamente, pero sobre todo mentalmente, ¿no? A partir de hoy, a partir de ahora, ya veremos cada vez corredores que se arrastran, que su única meta es llegar a París. Sí, 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 al último día y con las etapas que vienen, yo creo que eso que tú dices, se van a arrastrar muchos con esas. Mira, Johan, quería decirte algo que hoy estaba hablando con el otro hijo de Mark Cavendish, que es fotógrafo, y estábamos hablando, porque le vi nervioso, ¿no? Estábamos mirando la etapa y estaba nervioso. Y yo le decía que tenía, me dijo, no, es que estas etapas me ponen nervioso porque cuando él cambia zapatos, cuando está cambiando las cosas, es que está ansioso porque está incómodo, pero está bien y quiere disputar. Y no quisieras ir en el vehículo porque cuando él habla por el radio es muy serio. Dice las cosas. Y me dijo que hoy Mark cambió las zapatillas, que le fastidiaba el mayor y que estaba ansioso por el día de hoy, sí, pero que tampoco quería arriesgar. O sea, que quería ganar, pero quería entrar en el riesgo, sí. Sí, sí, sí. No, mira, Cavendish acaba de ver aquí el resultado, Víctor. Cavendish es un corredor de todo o nada, ¿no? O se mete y está ahí el primero o el segundo. Hoy, por ejemplo, en cuanto ha visto que no, pues ha terminado el 18. El 18. Pero bueno, yo creo que, bueno, hay todavía alguna posibilidad para Cavendish, pero bueno, ya va mucho más relajado. Yo creo que es muy diferente, ¿no? Si no vuelve a ganar, pues oye, no pasa absolutamente nada. Que no he vuelto, no sé, Arnaud Demar, que un año estaba, no perdía con nadie y, sin embargo, le cuesta mucho, ¿no? No, 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 está completamente fuera de onda, vamos, completamente. Es que ni le mencionamos en ningún sprint, ¿no? De acuerdo. Y, por ejemplo, Víctor, uno que está asomando otra vez la cabeza, que ha estado bastante tiempo desaparecido, y además hoy me enteré que es su primer tour, Pascal Ackerman. ¿Es el primer tour? Sí, mira. Es su primer tour, fíjate. Su primera vez que participa en el Tour de Francia. Y tercero. Y ya estuve ahí algunas veces, ¿no? Que a lo mejor este nos da una sorpresa, ¿eh? En alguna etapa. Sí, sí. Fernando Gaviria, quinto, otra vez estaba ahí metido. Hubo un momento que estaba ahí a la par, ¿no? Con Philippe Sine con Guirmay, pero bueno, empezó un poco pronto. Pero la verdad que para no tener ningún compañero con él, le está haciendo bastante bien Fernando Gaviria. Porque sabe ubicarse. Además, le respetan también. Bueno, entre ellos, entre los que se conocen, hay un medianamente, y si llamémoslo, respeto. Pero, claro, le hace falta ese otro corredor. Porque hoy cuando lanzó el sprint, todavía estaba, creo, haciendo el lanzamiento Van Der Poel. No se había ido Jasper Filsen. Sí, sí, sí. Ahí viene la diferencia enorme. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Víctor, hoy el mayoto amarillo número 29 para Tadej Pogacar. Entre... Bueno, porque hasta hace dos días iban iguales Pogacar y Wingerard. Wingerard tiene 27. Ayer le sobrepasó y hoy 29, ¿no? Entre estos dos tienen 56 mayots amarillos en los últimos cuatro años. Es que... Dos tours de Francia. Sí, más de la mitad. Más de la mitad de los mayots amarillos tienen estos dos. Sí. Y bueno, pues vamos a ver. La distancia sigue la misma y bueno. Mañana, Víctor, tenemos una etapa muy dura, ¿eh? Difícil, ¿no? Muy dura esta. Es que... Larga, 211 kilómetros. Un recorrido que, bueno, seguramente a ti, a mí, a mí te lo puedo garantizar. A ti, seguramente. Y a muchísimos ex ciclistas, este tipo de etapas por esta zona trae pesadillas. Que es un terreno, vamos, que horroroso, ¿no? Claro, que no encuentras un alivio, algo que digas, venga, aquí vamos a respirar. Pero yo creo que esas etapas así tan duras como las de mañana es donde más puedes encontrar alivio de tu equipo. Sí. Yo, por ejemplo, yo pensaba que hoy, por ejemplo, mañana Pogacar puede atacar mil veces. Pero si Jonas se queda con su equipo y deja que su equipo haga el trabajo y le lleve, creo que mañana lo salva, ¿no? Si no entra en esa batalla. Yo estoy curioso, Víctor, honestamente estoy curioso de ver la actitud y el comportamiento de Tadej Pogacar y su equipo mañana. Sobre todo de Pogacar. Yo he dicho antes del tour, digo, creo que el rival y el enemigo más peligroso de Tadej Pogacar se llama Tadej Pogacar. Mañana estoy curioso. Si mañana Pogacar ataca y intenta descolgar a Jonas Vingegaard, yo voy a empezar a tener dudas de si Pogacar puede ganar el tour. Para mí mañana es estúpido intentar sacar tiempo, porque el terreno es súper difícil, pero no tiene ningún sentido de intentar gastar balas. Que va a responder Jonas. Y si pierden poquito, porque en el único puerto, bueno, hay una posibilidad, ¿no? Bueno, podemos ver varios escenarios. Que la gente de la general están todos juntos, cosa que yo no creo. Yo creo que va a haber una escapada mañana, porque es muy difícil para controlar. Porque he visto que en la penúltima subida de segunda categoría hay bonificación. 8, 5 y 3. A 14 de meta, ¿no? Sí. Y bueno, sería mucho trabajo, mucho trabajo para el equipo UAE para 3 segundos. Porque si Pogacar coge 8, Vingegaard coge 5. O 3. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, yo estoy curioso. Espero que mañana Pogacar no ataque y que tenga paciencia y que espera. Porque si mañana otra vez ataca a cualquier oportunidad, yo creo que está en peligro la victoria del Tour. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ese punto, digamos, de Pogacar, digo, yo me imagino es que seguramente, lo que yo creo es que siendo, o viéndolo a él como corre, que es como instintivo, ¿no? Que a él le gusta, él le gusta, como disfruta corriendo en bicicleta así, ¿no? Sí, 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 sí. Él está haciendo un trabajo inteligente buscando solo un objetivo, ganar el Tour o intentar ganar el Tour. Sí, porque mira, si ves, si ves el puerto más duro, que está después de 180 kilómetros, quedan 31 kilómetros a meta. Es un puerto, obviamente, si lo miras en detalle, se podría hacer daño, porque son 5 kilómetros al 8% de media, pero los dos últimos kilómetros son muy duros. Es el 9,2 y 14 por 100, el último kilómetro. Y seguramente Pogacar podría intentarlo y descolgar a Jonas, igual que ha hecho en el Galivier en un kilómetro. Pero son 31 kilómetros a esta meta y no es todo para abajo. Es que hay una bajada, luego hay otra subida, luego hay otra bajada y luego otra subida. Es que para mí es mucho riesgo, mucho esfuerzo para pocos segundos, porque Vingegaard tampoco, si se descuelga, tampoco va a ir muy lento. Y bueno, mira, sabiendo cómo corren Víctor estos, no me sorprendería que Tadei lo entente. Y personalmente pienso que sería un error, pero como espectador, por supuesto, sería un espectáculo, ¿no? Claro, claro. Y luego vienen las otras cosas que nosotros no sabemos. Igual mañana se revienta Jonas, por ejemplo. También puede ser, también puede ser. Vienta Jonas y entonces, no sé, tres, cinco minutos y queda un tour entre Tadei y Remco y Primo, si están por ahí cerca. Pero pues eso no lo podemos ver. Porque otra cosa que es posible también, que bueno, porque estoy viendo que entre Tadei y Remco se están haciendo muy amiguitos, ¿eh? Que estoy viendo, ¿sabes? Cuando están ahí en el rodillo después de la meta, ¿sabes? Entonces, bromean y que hay un pacto entre los dos, ¿no? Que también puede ser. Están haciendo un poco bullying a Jonas. No. Bueno, oye, las declaraciones de Tadei, bueno, ok. Se veía que estaba frustrado, no estaba contento, pero cuidó el vocabulario. Remco no, ¿eh? Remco no cuidó el vocabulario. Dice, para eso hay que tener huevos y a lo mejor Jonas no tenía los huevos. Así de, tan claro, tan claro, ¿no? Que bueno, que hay que querer a esta generación, Víctor, que la verdad que no nos aburrimos con ellos, ¿eh? Sí, es totalmente diferente. Yo algo parecido así recuerdo, no sé, tal vez tú también, la Vuelta a España del 98, que se creó una novela entre Abraham Olano y Echama Jiménez. Que dijo este, que dijo el otro, que dijo la esposa, que dijo la otra esposa. Sí, pero estaba en el mismo equipo, estaba en el mismo equipo. Sí, sí. Entonces era esa pelea y, bueno, creo que se vendieron muchos diarios. Sí, también, sí, 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 sí. Pero, Víctor, mira, tengo aquí un dato para que la gente tenga idea de lo que les espera a los ciclistas, ¿no? Y lo que nos espera a los espectadores, que hemos hecho 10 etapas ahora. No, no, los ciclistas, nosotros no, hemos comentado 10 etapas. Pero bueno, estamos a la mitad y la distancia del Tour total han cubierto un 50%, un poquito más de la mitad. Pero, sin embargo, solamente han hecho un tercio de toda la altitud del Tour hasta ahora. Los dos tercios de la dificultad de los 52.000 metros totales, solamente se han hecho 18.000. Quedan dos tercios de la dificultad por delante. Con eso, pues, hay algunas etapas llanas. Así que es que la última etapa es tremenda, la última semana es tremenda, ¿eh? A partir de la etapa 14 es increíble la dificultad de este Tour de Francia. Tú me dijiste que eran 12.000 metros más que el año pasado. Sí, creo que sí, algo más, sí, creo que eran, sí, 12.000 metros más, creo que eran 40 y pocos mil. Y este año sí que son 52.000. Sí, claro. Es que es muy, lo que viene, lo que, podemos decir, Víctor, que todavía no hemos visto nada. Sí. Referente a la dificultad acumulada de lo que les queda, pues, no hemos visto, no hemos visto nada todavía. Y creo que eso, eso lo sabe el Bisma, y bueno, todos lo saben, pero, porque cuando vimos esas primeras declaraciones de sus managers, dijeron, hablaban de la dificultad de las primeras etapas, la montaña que había en Col de San Luca, todo eso ellos decían, ahí podemos perder tiempo, pero que no se les olvide que la última semana es muy dura. O sea, que ellos, ellos, como que tienen esa confianza a esa última semana. Sí, 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 sí. Bueno, Víctor, hablando de eso, mira, yo, yo, yo personalmente pienso, como digo, a mí el rival más peligroso de Pogacar es el mismo. Estoy curioso de ver mañana si desde el coche tienen la autoridad para que no ataque. Me temo que no, me temo que no lo pueden controlar, que es un corredor que se pone un dorsal y que, vamos, que se olvida de todo y corre como quiere. Pero, cuando analizas la situación a día de hoy, ¿no?, tiene 1.15 de ventaja sobre el que en teoría debería ser su rival más peligroso. Remco está en segunda posición, pero hasta el día de hoy no hemos podido ver todavía que Remco en la tercera semana de un gran vuelta en alta montaña está al nivel de estos dos. Puede ser que lo vemos en este Tour, pero, digamos, por eliminación, pues debería ser Jonas y Tadej, ¿no? Pero 1.15 de ventaja para Pogacar, si miras, sacó esta ventaja en dos etapas. En la crono y en menos de un kilómetro del Galibier fue donde consiguió descolgarle y luego cogió la más ventaja en la bajada, ¿no? Realmente, Víctor, si Pogacar sigue en el mismo nivel que está, que ni va a mejor ni a peor, y Jonas tiene este plan de mejorar, para mí personalmente, es que tiene que pasar dos etapas. Primero, ahora mismo Jonas está intentando aguantar a Pogacar, que en algún momento no lo ha podido hacer. El próximo paso es aguantarle, el próximo paso es aguantarle y estar cómodamente con él, y solamente entonces es el tercer paso intentar descolgar a Pogacar, que es mucho camino que hacer, ¿eh? Sí, 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 no, no, es decir, sí, no, que lo vemos fácil, pero en el día, por ejemplo, el Galibier, la cara de Jonas era una cara de sufrimiento, de haber rodado todo, al igual que la etapa cronómetro, creo que no es el Jonas del año pasado, pero si tiene ese progreso que tú dices, le faltan tres pasos, como dices, el de aguantar. Y bueno, y siempre en el caso que Pogacar sigue al mismo nivel, ¿no? Que también podríamos pensar que, oye, ya es mucho tiempo, que está a un nivel muy alto, y si él sigue gastando balas, pues en un momento dado puede que baje un poquito también de rendimiento, ¿no? Que por eso yo digo, oye, por favor, chico, mantente donde estás y coge tu oportunidad, porque si ellos mismos están siempre juntos, pues hay etapas donde hay bonificación, que en teoría siempre es en la ventaja de Pogacar. Sí, la potencia para esos sprints que no se los aguanta nadie. Sí. Y luego, bueno, luego a lo mejor tiene este mal recuerdo de la crono del año pasado, ¿no? En Con Blu, donde Jonas realmente le destrozó y dice, no quiero estar antes de la última crono en esta situación. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero bueno, lo veremos. Entonces, Víctor, mañana estoy curioso de ver el comportamiento de Pogacar, si va a atacar o no. Yo creo que será una buena indicación de ver cuál es su plan y el plan de su equipo. Sí. Pues está asegurado el espectáculo para nosotros, los aficionados. Es decir, nosotros disfrutamos de eso. De luego, desde lejos diremos, se equivocó, aprovechó este, hubiese esperado, pero bueno. Bueno, parece que perdemos a Víctor, que creo que tiene dificultades con su conexión en un lugar de Francia. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, como siempre, y nos vemos mañana para la etapa 11 del Club de Francia. Muchas gracias. Chao.